Buenos días, iniciamos un nuevo vlog, ahora nos vamos a ir a hacerle vacunar a Maite, su vacuna de 6 años y yo sigo con mi nariz, voy a ir también hoy día al doctor, voy a ver si está, porque me duele todo esto de aquí y estoy sorda. Me duele todo, vamos a ver ahora, Maite, ¿estás lista para tu vacuna? No, Maite ha perdido otro diente, mire ya, ahora sí, 4 dientes, ya ha perdido los 2 de adelante, de arriba y nada, ahora nos vemos en el, donde el pediatra. Hoy es el último día de escuela de los niños, aquí está Maite, ya terminó la escuela, basta, a ver, no quieren ir a la escuela ya, ¿estás cansado Sebastián? Sí. Y terminó, atentamente tú, miren, querida, esto hemos comprado el día del padre, Alessandro se quiso comprar el salotino aquí para la sala y hoy día está corriendo vientitos, está propio bien aquí afuera. Mamá, ¿me vas a meter el chale? Sí, amor, métete el chale. Y ya están listos para ir ahora a sus clases de inglés. Yo todavía estoy un poco ronca, un poco con la garganta. Tengo sinusitis. Maite ha perdido otro diente, mire. Tiene una ventanaza ahí. Ahora sí que eres una Cindy sin dientes. Ahora sí que eres una Cindy sin dientes, ¿cierto? Y estoy preparándoles ahorita la merenda, ahorita llega la abuela para llevarnos a inglés. ¿Puedo guardar? ¿Tiene esta facha? Pero, miren, he comprado estas botellitas en Ikea, son de vidrio, aquí les mando su agua. Y esto nos trajo el otro día mi suegra cuando no tenía que darles de merenda. Tengo esto y uno de yogurt. Esto les voy a mandar para merenda a los niños. Yo sé que es plástica aquí, los postil en plástica, pero esto me compró mi suegra. Y yo siempre le compro esto a los niños porque es con yogurt y las galletitas. Esto van a llevar de merenda y estas son las botellitas de Ikea que son de vidrio. Y ya estamos listos. Aquí sus mochilas para ir a inglés. Ahora están jugando allá afuera. Y yo ya estoy con el ventilador porque está haciendo una calor que no se imagina. Bueno, nos vemos más tarde. Miren mis plantitas. Me falta tierra, comprar tierra a estas plantitas porque ya les están saliendo las raíces por abajo. Eso quiere decir que necesitan cambiarse y necesito comprarme tierra. Miren qué bonitas estas flores. Esta de acá ensucia mucho, pero apenas le mueves un poco caen hojitas, pero ya lo he barrido aquí. Y le he puesto ahora afuera a mi Sanseveria. Sanseveria y está creciendo un montón también este niño. Miren, ya me ha sacado una hojita nueva aquí. Aquí adentro hay otra y ahí está creciendo otra. Ahora es el tiempo de hacerlas crecer, ¿no? Están ahí afuera. Esta señorita también, miren cuánto ya le tuve que poner en el último, cuánto ha crecido. Esta. Y sigue creciendo más. Miren aquí la hojita. Esta es otra. Me encanta esta. Me encanta esta. Y la puse aquí. Estoy tomando mis vitaminas ahora que está haciendo calor. Ahora me voy a poner a hacer un poco de... Para la escuela de manejo en estos días o en este mes voy a dar el examen. Así que me tengo que volver a preparar otra vez. Empezar otra vez todo. Y ya. Ahora utilizo el computador de mi esposo. Solamente para hacer mis esquerdas. Porque tengo, como ustedes ya saben, es un escritor. Y esta computadora está hecha solo para... Tiene programas solo para escribir. Y tengo miedo de ponerle algún virus o algo. Y ya me compraré el mío más adelante. Mi computadora. De aquí, miren cómo está. Ya le están saliéndole otra. Miren aquí tiene una hoja nueva. Aquí le está creciendo otra. Y esta de acá está seca, pero miren. Esta tengo que sacarla ahora. Tengo que cortarla. Está bien ahí. Y ya he cambiado un poco la decoración. Un poco para que sea más fresco. Aquí, esta taja, como siempre, Alessandro me pone todo aquí. Miren. Todas estas cosas no tendrían que ir ahí. Pero él es duro. Y me pone ahí. Un poquito ahí he cambiado. Esta es la que compró Maite. Y también, miren, hojitas nuevas le están creciendo. Esta es la cámara de la Maite. La he puesto aquí porque ahora, por la calor, estoy cerrando todas las habitaciones. No tengo mucha luz. Y cuando las plantas necesitan luz. Así que le pongo a esta parte. Esta de aquí también. Creo que le falta agua cuando están las hojas así. Quiere decir que le falta agua. Ahora esta noche le voy a dar agua. Y esta de aquí me regaló una prima de Alessandro. Y ahora le puse en agua. Y así que imagino que en pocos días le van a estar saliendo las raíces. Miren qué belleza. Larga. Y como hoy día fue el último día de Sebastián. Aquí me dieron ahora todos sus trabajos que hizo Sebastián. Y después cuando venga su papá le vamos a hacer ver todos los trabajos que hizo Sebastián. Igual también de Maite tengo ya su cuaderno de todo lo que terminó la escuela Maite ya. Y en esta parte he reproducido todas mis potos. Miren aquí tengo una que tiene ya sus raíces ya bien desarrolladas. Aquí tengo otra potos. Esta también aquí tengo otra que recién la he puesto a reproducirse. Porque no sé esta la veía un poco mal y ya está saliendo una hojita nueva. Y miren esto les quería mostrar. Esto es lo que me regaló mi esposo. Una orquidea. Y miren le está saliendo una hojita nueva. Y le han crecido miren raíces nuevas. Aquí aquí está saliendo otro. Aquí. Y estoy muy feliz porque yo ya pensaba que esta plantita ya iba a morir. Ya le decía a la salida ya esta la voy a botar. No. No se va a recuperar. Le cambié de tierra y ellas necesitan un vaso transparente. Y miren qué bonita su raíz. Ahí ven su raíz. Está muy hermosa y estoy muy feliz. Que me va a dar seguro flores ahora en otoño ella. Y esta es la mi siempre plantita que tengo en agua. Está ahí todo. Miren aquí abajo. Son cosas de Maite. Esto le regaló Delfina a Maite. Pues son sus cuadernos de Maite para que haga pulseras. Y ahí estoy ahí uno aquí. Y se divierte Maite con eso de aquí. Y mi zamio. A esta no sé por qué no me estás dándome ninguna hojita nueva. Nada, nada. Creo que necesita un poco de abono también esta plantita. Ya les voy a estar dándole cariñitos. Pero está hermosa. Y las demás plantitas están aquí afuera. El arbolito está hermosísimo. Miren ahí. Este arbolito está descrito en el libro de Alessandro. Ahí tengo mi ramero. ¿Cómo se llama este oso? No me acuerdo. Y ahí tengo mis otras. Estas de aquí. Pensaba también esa que está en el medio. Pensaba que ya se había muerto. En cambio, miren, me están dando mis otras florcitas. Y ahí están. Esas de ahí mi... Ya ha florecido. Mi girasoles. Hemos sembrado con los niños los girasoles. Miren, están así ya grandes. Esta de aquí está floreciendo. Miren sus florecitas. Esta de aquí. Y les quería decir que esto también me regaló la prima de Alessandro. Ay, Dios mío, no tiene agua. Le voy a dar agua. Se ha secado rapidísimo. Y dicen que utilizaban los egipcios antes y hacían carta con esta plantita. Miren qué hermosa. Ahora le voy a dar agua en este momento porque está sequísima. Esta, por ejemplo, mi suegra me trajo un pedazo. Esta flor así. Yo la puse en tierra y ya le está saliendo de las raíces. Y miren, ha crecido hermosa. Esa de acá también. Esa de acá también. Pensé que estaba muerta ya, pero mira cuántas flores me ha dado otra vez. Aquí seguro van a salir más plantitas. Esa también me robé, pero no sé si me va, si está bien o no. Pero la tengo ahí. Esta, miren cómo se está alzando. Cuando no está en luz, esta se aplasta todo y parece. Esta es de Maite también que se compró. Y esta es de Sebastián. A él le gustan los cactus a Sebastián. Y esta es de Sebastián, que miren cómo ya está grande. Está enorme. Esta también la hemos comprado el año pasado. Mi esposo me trajo de regalo. Y aquí tengo mis cojitas. Y miren, este es mi olivo. ¿Se acuerdan que tenía hartas hojas? Al final no le creció ni una hoja más. Y yo ya estaba por botar de esta planta. Pero miren cuánto le ha salido al lado. Miren. Así que estoy muy feliz. Tengo tres rebrotes. Quiere decir que esto de acá ya no vale. Ya no vale. Y le están creciendo de nuevo. Estamos muy felices con Alessandra. Yo felizmente. Porque yo ya estaba por botarle ya. Pero nada, vamos a ver ahora cómo está. Esta es la potos que tenía adentro. Miren, está toda así. No sé qué le ha pasado. Creo que esta tierra no era tan buena. Digamos, no es muy... No es drenante. Y así que creo que ha hecho que se pudran las raíces. Lo que hice es tallarlo y ponerlo en el agua para reproducirlo. Ahora voy a ver si esta se reprende. Vamos a ver. No sé cómo quedará esto al final. Pero nada, esas son las actualizaciones de mis plantitas. Y ya no quiero comprar más. Pero yo creo que sí para el balcón de afuera vamos a comprar algo más. Ahora le voy a dar agua a esta. Porque si no, pobrecita. Está sin agua. Ahora me estoy poniendo a hacer otra vez esto de aquí. Y yo no sé si ustedes, pero yo cuando estudio algo me pongo música. Sin música no me puedo concentrar. Soy muy fácil de desconcentrarse rapidito. O sea, necesito un lugar. La música es que me hace concentrar. Y nada, nos vemos más tarde. Cuando llegan los niños de la escuela. Esto me compró ayer polpetas mi suegra. Y vamos a comer, los puse aquí. Vamos a comer esto. Y quería hacer risotto, pero miren, no tengo arroz. Así que no sé si voy a hacer este risotto o voy a hacer pasta. Mamá, ¿puedo hacer un botillazo? Sí, ya le he ido a tu botillazo laco, guarda. Ahora ellos están guardando. Mira un poco a la tibú. Y ya está. Lo hemos hecho al horno. El polpete. Y tenemos arroz ahí con un porro. ¿Qué me has traído, Alessandro, hoy día? Tú sí, mano. Alessandro me has traído, miren, estas rositas de aquí. Ya las he puesto. Le he puesto acá al lado de la lina. Hace tiempo no me traías una rosita. Esto voy a sacarlo de aquí. Lo voy a poner en la habitación de los niños. Ah, miren, estos son mis dibujos, miren, que yo hago. Me gusta decorar así. Ese es el primero. Me gustaría hacer una pared, dibujar así en la pared de mis niños. Apenas me compra a Alessandro un poco de pintura, me pongo a hacer mi obra de arte. Estamos comiendo un poco de sandía con esta calor. Maite, ¿cómo está? Está riquísimo. Está riquísimo. Parece pintado. ¿Está rico? ¿Dulce? Dulce. Bueno, Laura. Buen provechito con la sandía. Y para terminar el día nos vino a visitar Noemi a patinar con Maite. Y yo me despido aquí y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.